... ...hace ya por lo menos casi 38 años... ...yo tuve a mi padre con un Alzheimer precoz... ...a partir de los 60 años le diagnosticaron Alzheimer... ...en aquellos entonces que la palabra Alzheimer... ...a nosotros nos costó trabajo ni incluso decirla... ...porque no sabíamos que era. A partir de esta experiencia personal María Dolores Arjonilla... ...se reúne con varias amigas y crea la Asociación de Familiares... ...de Enfermos de Alzheimer hace 22 años... ...para ayudar a otras personas y familiares a sobrellevar la enfermedad. Arjonilla es la presidenta de la Asociación de Familiares... ...de Enfermos de Alzheimer y conoce muy de cerca la dureza de la enfermedad. Sus padres la padecieron durante varios años. En aquella época, hace más de 30 años, el padre de Arjonilla era tratado en Melilla. Al no tener un diagnóstico específico de lo que le ocurría... ...pues se mostraba inquieto, nervioso, alterado y deprimido... ...viajaron a Barcelona para ser tratado por un neurólogo. Allí le dijeron que podía hacer demencia senil y volvieron a Melilla. En la ciudad recibió otro tratamiento. Prácticamente duró 23 años. 23 años haciendo a mi madre dependiente totalmente de él. La familia se volcó al cuidado primero del padre y después de la madre. Los padres de Arjonilla sufrieron de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa... ...que provoca cambios en la conducta, en la personalidad y lleva a la pérdida de la memoria... ...de la capacidad verbal, entre otros. Y para los familiares de un paciente de Alzheimer, una de las cosas más difíciles... ...es cuando un ser querido ya no lo reconoce producto de la enfermedad. Yo iba a casa y a lo mejor lo tocaba y no me conoce, no me conocía. Pero sí, esos sentimientos nunca le faltan al enfermo de Alzheimer. Y él sabía la persona que iba a las 5 de la tarde y lo cambiaba de sitio. Y cuando yo llegaba, porque apenas se movía, pues simplemente con los ojos... ...me decía todo lo que quería que le hiciese. El Alzheimer no solo afecta a la persona que lo sufre, también a la familia. Yo siempre digo que es como una tormenta de verano... ...que cuando aparece la familia, si no está unida, se destruye. La historia de vida de Arjonilla la llevó a crear esta asociación que tiene más de dos décadas. A los familiares de los usuarios les piden mucha paciencia para afrontar esta enfermedad. Lo primero que tiene que tener es mucha paciencia, porque no es fácil. Es una enfermedad muy difícil que tiene una dedicación de 24 horas al día. Tienes que tener muchísima paciencia, porque te va a estar repitiendo las cosas mil veces. Entonces llega un momento que dices que ya no puedo más. Pero la paciencia es la base para cuidar a un enfermo de Alzheimer. Mucha paciencia. El centro de día del Seimer tiene 20 años abiertos. En este tiempo han pasado más de 100 personas por el centro. Y explica que dentro del centro no solo atienden a los usuarios, que hay 11 en la actualidad. También brindan apoyo a las familias. Aunque Arjonilla echa en falta un poco más de comunicación con los familiares. Para saber, por ejemplo, cómo el usuario pasó la noche o cómo se encuentran. Me gustaría tener más relación con las familias. Más que nos preguntaran, que vinieran aquí, que me llamaran por teléfono. Más contactos, ¿sabes? Porque a veces el enfermo no ha dormido toda la noche. Cuando llega aquí nosotros no sabemos si ha dormido o no ha dormido. Y necesitas estar un rato tranquilo en el sillón. Pues esas cosas son muy importantes que tengamos esa relación entre la familia y la asociación. El centro de día del Seimer trabaja de lunes a viernes. A las 9.30 horas salen diariamente las dos furgonetas a buscar a los 11 usuarios a sus casas. Una vez en el centro les dan un pequeño desayuno para posteriormente comenzar a hacer los talleres organizados por la psicóloga. Luego, sobre las 13.30 y las 14 horas, les dan la comida que llevan del centro San Francisco. Una vez que comen, se sientan en los sillones para ver televisión e interactuar entre ellos. Y a partir de las 16.15 salen nuevamente las dos furgonetas para llevarlos a sus casas. El centro de día del Seimer es según Arjonilla, una casa grande, donde participan muchas personas. De hecho, en el centro trabajan entre cuatro y cinco cuidadoras, una psicóloga, la administrativa y la propia Arjonilla. Marina Fernández Navas es la psicóloga del centro de día. Ella explica que el síntoma más visible y común del Alzheimer es la pérdida de la memoria progresiva. Pero también... El Alzheimer afecta a todas las áreas superiores a nivel cognitivo del ser humano. Es decir, a la conducta, a la personalidad, al razonamiento, a la memoria, a la atención, al cálculo, al lenguaje. Lo que pasa es que sí es cierto que su síntoma más llamativo es la falta de memoria. Pero sí, es la parte más dura, más visible del Alzheimer. Explica que las primeras señales de alarma de la enfermedad son olvidos tan comunes como no saber dónde se dejó las llaves o dónde se aparcó el coche. O que se le olviden los nombres. Pero lo que hay que estar atento es a la frecuencia con que se producen estos síntomas. Así como también hay que estar atentos a si hay desorientación. Ante ello, Navas recomienda... Yo a cualquier persona, incluso en personas más jóvenes, porque el Alzheimer se puede dar en casos de personas de 30, 40 años, y hablamos de Alzheimer precoz. Es muy poco frecuente, pero puede pasar. Una visita al médico de cabecera, si lo considera oportuno que deriva el neurólogo, para descartar. Porque la calidad de vida que vaya a tener el paciente, y con él, por supuesto, la familia, va a determinar muchísimo el momento en el que se diagnostica. El tratamiento varía según el avance de la enfermedad del paciente. Navas explica que, aunque la manera de trabajar es la misma, ellos pueden frenar el avance de las áreas que el paciente no haya perdido. Lo que el paciente pierde ya no se recupera. Mientras que si hay un diagnóstico precoz, los síntomas son tan leves, la mayoría de la área están muy poquito afectadas, y entonces vamos a luchar por mantener ese nivel. Ese nivel para que la enfermedad tarde más en avanzar. Navas sabe lo difícil que es la enfermedad para los familiares de los pacientes, y a ellos les dice que no están solos, y que están allí para ayudarlos. Siempre decimos que el Alzheimer lo padece el enfermo y lo sufre la familia. Que recurran, porque tenemos esa oportunidad de darle ese bastón, ese apoyo. ¡Gracias!